Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante bien. Bienvenidos a esta hermosa sección que se llama Preguntas que parecen obvias pero que no necesariamente lo deban ser debido a tu antigüedad en el sistema educativo o a la comprensión lectora de ciertos documentos de la muerte. Donde ustedes me dejan una pregunta, alguna situación de reflexión y la comentamos y la respondemos en un video corto para que también la información no se distribuya. La pregunta del día de hoy es básicamente si los maestros que no tienen experiencia o que no tienen cursos con reconocimiento de validez oficial pueden participar. La respuesta que les doy es sí, sí pueden participar. El problema es que baja la probabilidad de lograr entrar al sistema. ¿Por qué razón? Recordemos algo muy sencillo, muy fácil. Va a haber dos listas de ordenamiento, va a haber dos listas de resultados. En una lista están aquellos que tienen prioridad, normalistas, UPN, CAM y en otra lista están todos los demás. ¿Ok? Si tú no tienes cursos, si tú no tienes experiencia docente, si tú no tienes programa de movilidad académica, ya estás perdiendo cierto porcentaje de cada uno de los que acabamos de mencionar. Los cursos equivalen al 5%, la movilidad académica 5% y la experiencia 15%. Si tú no tienes ninguno de estos tres, perderías en automático el 25% de ingresar. Suponiendo que le echas muchísimas ganas, que sacas 10 en el curso, 10 en las valoraciones, tanto la valoración del curso como la valoración de conocimientos y aptitudes, sacas todos los puntos, lo máximo que vas a poder sacar es 75, o sea 7.5. Y esos poquitos puntos que tú dejaste escapar porque no los tienes, debido a que no has trabajado, debido a que pues no le echaste ganas en algún curso, te pudieron haber ayudado a alcanzar un escalón o ciertos escalones más arriba en la lista de ordenamiento. Un puntito, una décima, ayuda muchísimo en la diferencia entre estar en el lugar 10 hasta en el lugar 50. Ahora bien, esto también cambia dependiendo del estado. ¿Por qué lo digo? Si llegamos a comparar listas de dos estados, por ejemplo, voy a poner que yo saqué 70 puntos y participé en el estado de México. Y mi amigo de San Luis también sacó 70 puntos, pero él participó en San Luis. Cuando comparamos la lista de ordenamiento, resulta que mi amigo de San Luis está en el lugar 25. Y que yo, cuando comparo mi lista de ordenamiento, yo me encuentro en el lugar 250. Ustedes dirán, ¿por qué si es el mismo puntaje? Bueno, también depende de la cantidad de personas que participen en ese estado. Mientras más personas participen, menos probabilidades voy a tener yo de alcanzar un buen lugar o de que me den alguna buena vacante. ¿Ok? Pero de que ustedes pueden participar sin problemas, la recomendación sería, ¿le entran o no le entran? Yo les diría, entrenle para que vivan la experiencia, para que adquieran conocimientos de los procesos, para que encuentren el examen, para que vean el curso. Y en caso dado de que ya vayan con la idea de que pueden quedar en un lugar muy lejano, bueno, empiecen a sufrir. Yo lo decía en un curso, a sufrir, adquiriendo experiencia docente. ¿Dónde? En una escuela privada donde el trabajo es muy pesado, donde te exigen demasiado y la paga es muy poca. Pero quieres experiencia, ahí la vas a encontrar. Y a partir de ahorita, empiecen a generar cursos. Ya les compartiré algo de movilidad académica, esperando que también la consideren. ¿Sale? Eso sería todo por la información del día de hoy. Espero les haya gustado mi opinión, mi punto de vista. Si ustedes tienen otro, déjenmelo aquí abajo en los comentarios. Me gustaría leerlo. Cuídense mucho. Y si no los vuelvo a ver, buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. Bye. Bye.